Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, vamos a pasar por todos los cambios y novedades que ha traído la actualización 6.2.5.2 esta semana. Y, ¿sabes qué? También han llegado nuevos errores, porque ¿por qué no? Hay que terminar el evento por lo grande. Hemos empezado con pila bugs, vamos a terminar con más, ¿vale? Sí, de hecho esto ha traído más bugs que novedades. O sea, lo más nuevo han sido los bugs. De hecho hay algunos muy viejos que han vuelto y, ¿sabes? En plan, sí, tío, ¿qué hacen con los eventos? Me parece que no están en el estudio ahora mismo, están trabajando en otros juegos. Esta temporada, mira, como te he dicho, se la paso. Esperemos que hayan aprovechado para trabajar en otros proyectos, en Live, en la próxima temporada, en otros juegos. Me da igual, que se la hayan tomado para lo que quieran, ¿vale? Que descansen, lo que sea. La próxima semana, espero que se ponga, o sea, la próxima temporada, espero que se pongan las pilas. ¡Ve! Pasando a los cambios. Aquí tenéis el hotfix 6.2.5.2, ¿vale? No es tan tan extenso, pero hay otra serie de cambios y errores, como os digo, que no han mencionado aquí, sino en Twitter. Y ese en plan, tío, tendrían que explicarlo en el juego también. Pero aquí estoy yo, pa' vosotros, pa' los panas. Compartidlo con los panas también. Dicho eso, comenzando con actividades, incursiones y mazmorras. Han corregido un error por el que los triunfos impecables en solitario de las mazmorras mostraban una descripción incorrecta. De hecho, básicamente decía que podías hacerlo con escuadra o lo que sea, aunque técnicamente no contaba. Vale, o sea, lo tenías que hacer solo para que contase. Pero sí, estaba mal puesto. Y en plan, no sé por qué, pero ya está arreglado. Dicen, ahora se especifica que los jugadores tienen que completarlos en una única partida. Vale, nota. Este siempre ha sido el caso para todos los triunfos impecables, pero no se mencionaba explícitamente en esos triunfos hasta ahora. En cuanto a jugabilidad y participación, empezando por armas. Han corregido un error por el que Señor de los Lobos aumentaba el daño de todas las habilidades, además del suyo. Y sí, era increíble. O sea, ya ocurría, habréis visto que estaba bloqueado. Ya ahora deberían haberlo desbloqueado. Pero sí, la lío parda. Y si no os habíais dado cuenta, pues ahí está. Y si os disteis cuenta, que sepáis que ya deberíais poder usarlo. Y también, en cuanto a armas, corregieron un error por el que no se había eliminado correctamente la bonificación adicional del 20% a la reducción de asistencia de apuntado de Telemetro. ¿Vale? Así que sí, Telemetro ahora funciona como debería. En cuanto a Eververso, finalmente ya, han corregido un error por el que las fuentes que mostraban los shaders, brillo angelical y niño de las flores en las colecciones eran correctas. Por cierto, ese shader niño de las flores está increíble. He hecho un vídeo sobre lo que hay en Eververso. Deberíais pasaros a echarle un vistazo. Ahora, en este apartado de esta semana de Mungie y el cuervo se merecen los caramelos... Pero Mungie no, ¿vale? Porque han habido muchos errores. En fin, son conscientes. Han aparecido varios errores aterradores en fiesta... En fin, las páginas espectrales desaparecían igual que el año pasado, entre otros. En fin, nos explica. Soluciones temporales para convertir las páginas hasta que lo solucionen. Los jugadores que aún tengan problemas para convertir sus páginas espectrales en materializadas deberán asegurar lo siguiente. Obtener la aventura muertos pero no olvidados visitando a Eva en la torre. Llevar el casco de mascarada con una máscara de la fiesta. Tener al menos tres espacios libres en el inventario del personaje. Tener páginas espectrales en el inventario antes de acceder a la lista de juego de los sectores encantados. Y si después de hacerlo anterior las páginas no se convierten todavía, es posible que tengáis que hacer lo siguiente. Eliminar el caché de tu consola o PC, completar un asalto o obtener más páginas espectrales. Pues ¿por qué no, sabes? Pues porque Mungie, ¿sabes? Es increíble después de ocho años que ocurren estas cosas. También dicen que completar un sector encantado. Ah, bueno, sí, claro, lógicamente, o sea, pese a que hay todos esos errores que tienes que evadir, ¿sabes? Y por los que tienes que pasar, también, lógicamente, tienes que hacer el sector, que es lo que deberíamos hacer simplemente eso, ¿sabes? Para convertirlos. Ah, sí, es así chicos, es lo que hay, pero al menos nos dan una solución temporal, supongo. El problema es que esto no lo mencionan en el juego, y eso sí me parece otro gran problema. Entonces, además de haber un montón de problemas, la gente no sabe ni la cantidad de problemas que hay porque no tienen Twitter. ¿Sabes lo que quiero decir? Bungie, venga. Entonces, esta semana hace 20 horas, Bungie nos ha dicho, estamos investigando la reemergencia, ¿vale? Ha vuelto el error de los contratos semanales de EVA, ¿vale? Que en lugar de 200, de Polo Luminoso están dando 100, ¿vale? Y es en plan, fuck, ¿vale? Ya está todo caro lo que hay en Eververso, ¿vale? La gente ya ha gastado prácticamente todo en las máscaras, en los ítems, en las armaduras y demás. No nos queda ni siquiera para lo que queda de Fortnite, ¿vale? Que quedan un par de ítems de Fortnite y luego ya viene la próxima temporada. Estamos secos, no queda pasta. Y que nos den la mitad es duro. En principio, deberían devolvernos lo que no hemos ganado, es decir, lo que deberíamos haber ganado técnicamente, cuando arreglen este error. Eso nos dicen, o sea, al de la primera semana, porque la primera semana hubo este error también, dice que será enviado a los jugadores pronto, o sea, que aún no ha llegado. Esperemos que esta semana, porque hay gente que quiere comprar cosas, ¿no? Y si no tendrán que gastar dinero. Y dicen que el que falta de esta semana, el que no se obtiene esta semana, nos lo darán más adelante. O sea, esta semana podéis hacer los contratos semanales de Eva, ¿vale? Son dos con cada personaje, son seis en total. Entonces, en lugar de 1.200 te van a dar 600. Y los otros 600 te los darán, yo que sé, unas semanas en adelante, la próxima temporada, pinche Bungie, tío. Pero bueno, yo solamente estoy compartiendo las noticias, ¿vale? Don't hate on me. Tampoco hate on Bungie, pero, ¿sabes? En plan, sí hay que decirle a Bungie que se ponga las pilas, eso sí, sin duda. Luego nos confirmaron que han resuelto ese problema en particular, así que supongo que ahora ya están dando 200, pero los que lo perdisteis, pues eso, tendréis que esperar unas semanas o a la próxima temporada, no lo han aclarado, ¿vale? Pero deberíais obtenerlo eventualmente, esos 600 extra. Bueno, esas son las noticias por hoy, pinche Bungie tiene que arreglar pila de cosas, tío. Y no solo eso, sino preveres en plan, ¿vale? Pueden ocurrir errores de vez en cuando, ¿sabes? Pero esos son muchos y tardan mucho en resolverlos y afectan la experiencia. Y no solo eso, sino son ocho años ya con el pinche juego este, en plan, por el amor de Dios, tío. Hay ciertos equipos en Bungie, por ejemplo, el narrativo, el de Lore, perfecto, no hay que decirles nada, pero los de seguridad, ¿vale? Los que se ocupan de este tipo de errores, los que se ocupan del PvP, por ejemplo, es en plan, ¿sabes? No estoy hateando en ellos, estoy diciendo que deberían darles más recursos, ¿sabes? O más gente que trabaje ahí en esos equipos o que se organicen mejor. Dicho eso, esas son las noticias por ahora. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quiere. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Y sé que vas a verlo. Adiós. Cuando vean este glorioso final Vendrán a por nosotros Para saborear hasta la última gota de esa lucha estéril Esa es su esencia Que vengan y observen Nuestra verdadera forma Lo que hagan entonces Sin las cadenas de la esperanza Determinará Quienes Son Porque son cuando llegue el final Seremos libres Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.